Nacimos con el respaldo de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Estamos en Bariloche para federalizar el acceso a servicios de salud de avanzada. Hacemos medicina integral, poniendo en el centro de nuestra atención al paciente y a su familia. Desarrollamos espacios para la investigación, la innovación y la formación de recursos humanos. Somos más que tecnología de vanguardia. Somos un equipo humano, tu equipo. Somos Fundación Intecnus. Somos ciencia al cuidado de tu salud. Visitanos en www.intecnus.org.ar